Este era un tema que hacía Eric Barron y que aquí hemos reconvertido un poco para todos vosotros este tema que era la casa del soul naciente Eric Barron y los animas reconvertidla para el Dr. Loncho y todos vosotros un tema grande, un tema grande la casa del soul naciente hermanos ¡Eso allí! donde un día yo mi vida destruí pido perdón a Dios mi padre era un juzgador mi bebé fue su perdición ¡Eso allí! donde un día yo mi vida destruí pido perdón a Dios ¡Vamos, Loncho! Hay que mover las piezas para ganar partidas hay que buscar guaridas para curar heridas y me han dicho un lugar donde jugar a ganar puede significar hasta perder la vida pocos tienen lo que se merecen y que dos días reciben palizas bien merecidas nuevos reyes vidas prometen mentiras mientras te cruzas de brazos y miras la policía representa la ley no la justicia seguridad urbana es ilusión ficticia delicias es el barrio y Loncho en MC a quien vas a creer cabrón a ellos o a mí si te digo que aquí todo es diferente el último trago me lo eché de aguardiente nunca tiene la razón el cliente aquí ultimatum la casa del soul naciente me lo eché de aguardiente era un jugador ¡gracias! ¡gracias! ¡Gracias!